La moda latina tiene cada vez más cabida en Europa y en la capital española el diseño artesanal, sobre todo el colombiano, es muy valorado. Y lo hemos visto esta vez de la mano de la empresaria de moda Fiona Ferrer, junto a su recién estrenada firma FFL, y de Ana María Sarmiento, fundadora de la marca Flor Amazonas, en una muestra conjunta que nos transporta con la frescura y originalidad de sus diseños de Madrid al trópico. Bueno, como de lo que se trata es de marcar la diferencia, aquí hemos creado una fusión entre el arte y la moda. Ahora está de moda ser sostenible, y estamos todo el rato hablando de slow fashion, pero desde FFL hace muchos años que somos sostenibles, y sobre todo hace muchos años que vamos lento pero a la vez muy rápido. Es una colección muy colorista, como lo es FFL, muy positiva, y además es una colección que va acompañada de otra gran diseñadora, que es Flor Amazonas, que también se produce en Colombia, también es artesanal, y también es una gran amiga. Somos amigas, somos socias, ella ha sido de verdad como una madrina, una embajadora de Flor Amazonas, en España, en Portugal, en Italia, trabajar con ella ha sido increíble, su trabajo es impecable, y yo súper feliz de estar al lado de ella y de su nueva colección FFL. Fiona, hija de uno de los fundadores de la Pasarela Gaudí de Barcelona, e impulsor de grandes de la moda como Custo Dalmau, lleva toda la vida vinculada al diseño. Para esta socialite española, la moda es algo casi innato, por lo que embarcarse en el mundo del diseño era cuestión de tiempo. Bueno, aquí está parte de la colección de FFL, que son unos bolsos diseñados por mí, y cosidos por artesanas de Colombia, es seda tiranchina, teñida a mano y secada al viento. FFL al final es un concepto, y ni mucho menos soy la que más sabe de moda, porque siempre hay alguien que sabe mucho más que tú, lo que pasa es que sí llevo viviendo la moda prácticamente desde que nací, porque nací en una familia de moda. Quédate con Hola TV.